Bienvenidos, mil gracias por elegirnos un día más, por elegir qué pasó con y sobre todo por elegir Canal Sur. Vamos a recordar juntos, pero sobre todo lo que espero es que nos divirtamos juntos también. Este es nuestro programa. En estos años, con Silvio. En 1993, Silvio fue homenajeado en Sevilla y fue condecorado con la medalla al mérito rockero. Artistas, políticos y amigos se sumaron al acto. La prueba es que les gustan los punky, les gustan los niños, les gustan los fachas y por lo tanto es el único que se la merece porque además no la buscaba y solo los que no lo buscan se lo merecen. Cientos de rockeros escoltaron al cantante y músico. Soy el que va a poner el busto, el busto es un pecho. Para que me pongan una medalla en representación de una originalidad de Sevilla después de 40.000 siglos porque antes no existía rock and roll. Silvio, a pesar de su marginalidad, demostró que encima del escenario, haga lo que haga, sigue siendo un rockero admirado. Silvio es un autor que me parece importantísimo y de cuya labor como autor no se ha hablado prácticamente nada. No se ha dado cuenta de que era absolutamente único. Y creo que a lo mejor las personas que le han rodeado siempre se divertían mucho con lo que hacían pero no eran capaces de decirle a lo mejor Silvio, esto es más importante de lo que tú te crees. Le ha faltado lo que falta en general aquí, le ha faltado esa fuerza que tiene la promoción y el apoyo de la industria y de los medios, incluso del público, en músicos que todos conocemos fuera de nuestras fronteras. Yo creo que Silvio ha sido muy flojo como para significar algo en el rock nacional, aunque ha significado muchísimo. La verdad es que le faltó un poco, creo yo, que ambición o gana de probar por otros derroteros. Desde que Silvio sacara su cuarto trabajo discográfico han pasado seis años. ¿Quién va? Su vida ha llevado un ritmo acelerado, el ritmo que el alcohol le ha ido marcando. Tiene 51 años y sigue siendo un rockero mod, como él se define. Ahora Silvio está intentando grabar un disco. Pero su ritmo, a pesar de sus esfuerzos, es lento. Tan lento que en siete meses ha logrado terminar tan solo una canción. Quizá le podría venir bien algunas canciones que estoy intentando, con todo mi respeto, hacerle al maestro. Y entonces espero que le gusten y finalmente cuaje. Yo espero que cuaje. Si no, pues igualmente lo he intentado con todo mi gusto. Pero al margen de la música, su vida también transcurre con calma. En este bar, Silvio pasa parte del día. En su rincón. Y de vez en cuando, como los buenos cantaores flamencos, se arranca por Antonio Molina, uno de sus ídolos. Quiero repetirle a un mundo entero. Yo, yo soy mi dedo. Silvio vive en casa de su madre. Tiene su mundo. El suyo, porque el otro no le gusta. Mezcla el fútbol y la Semana Santa con los mitos del rock, como Elvis Presley y Adriano Celentano. Es un bohemio que se declara cofrade antes que músico. Realmente, otra vida no ha llevado. Más que esa. Es una vida normal, una vida... Un poco bohemia, claro. Eso ya... Ahí cabe todo. Por aquí. Pero vamos, buen chico es. El problema de la bebida... Es el único. Pero en fin... Lo sé, va a ser. La ciencia. Hasta donde Dios quiera llevarlo. Cuando se cansa, visita la barbería de su amigo Curro, al que llama Don, como a toda la gente que quiere. Y en este santuario rockero, Silvio recuerda algunos de los temas que tocó cuando era batería. Silvio es un personaje maldito e injusto. Ha vivido más deprisa. Ha sido Silvio el millonario y Silvio el pobre. Ha conocido la opulencia y el arroyo. Es un hombre puro y sincero. En Silvio la maldad no existe. Silvio es un hombre, en el buen sentido de la palabra, bueno. Porque mi cante y a oír, Dios mío de mi alma, porque mi cante y son para ti. Silvio es un hombre, y es un hombre, No, 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 no. Gracias.